chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a jugar la prisión más malvada de escribir y prisioneros aquí estamos jugando en la prisión de barry pero en la versión de escribir y toilet y vemos a un televisor grandote mejorado como el que cuida a los prisioneros así que le vamos a dar en play y voy a poner el modo no miren podemos poner primera persona y no también y modo fácil y difícil empezamos con el fácil para ver qué tal es el juego vale ok vale está cargando por aquí vemos al pequeño barry también vemos al titán que se podría comprar pero obviamente yo no lo voy a comprar porque no tengo robots así que una mega f por mí y nos metemos por acá y vamos a ver qué tal está mientras tanto compañeros comenten me si es que ustedes ya han jugado este juego y estaba por ahí andando en las páginas de la página principal de roblox y pues me recomendaron este juego así que ahora voy a saltar por acá nos vamos por acá de frente genial saltamos saltamos está hasta ahora igual uno y estoy acá son poderes son súper poderes vale esta puerta no se puede abrir por aquí abrimos las celdas voy a intentar no caerme se imaginan que no me caiga durante todo el parkour sería una locura vale genial por aquí vemos al científico también que nos podemos convertir y que no apareciera con esto miren chicos con esto se abrió y lo que pasó se me está la guiando porque teníamos que agarrar la llave para abrir la puerta bajamos por acá y ahora vamos a ir por esta parte no ok tenemos que irnos de frente hoy los chicos que le encontramos por ahí al barri pero en forma de titán televisor ya viene a por mí ahí no pero yo no quería perder así que no quería ver su ya buscar vale está genial está genial ahora sí no me vayan a contar eso como una una pérdida porque yo lo hice al propósito cuando me caiga hoy miren por ahí veo a titán barry qué es esto está bien bonito el titán barry chicos vale vamos a irnos con mucho cuidado por acá esperemos que no nos atrape nadie más ok sólo voy a mostrar los jams car y voy a intentar no caerme pero si es que me caigo ya les digo chicos que me caí pues así de casualidad ya que es el martillo del titán camaraman cruzamos por acá amiguitos por aquí tenemos otro martillito pero nosotros vamos hoy no hay no me olvide hay que triste chicos que triste me olvide de apagar el botón este como se me olvidó como este suceso vale subele rápido subele rápido rico no quiero por a miren los prisioneros hay chicos miren todos se quedaron los barris aquí encerrados y los escribir y toilets en los la alianza tomó el control vale con cuidado por aquí nos vamos de nuevo compañeros quiero cortar el camino vale genial como se me olvidó como se me olvidó amigos cerrar esto vale genial por ahí habéis visto algo lo que vale aquí tenemos miren el mecha el mecha del mecha camaraman aquí encontramos el pequeño barrio con su cabezota vale ok miren por tan haciendo popo vale mejor nos bajamos mega rápido y por aquí era que uno miren tenemos que subir por el martillo del camaraman ok ahí está el pelotocino conmigo andando ándale cuando el amigo con cuidado y qué pico chicos vale genial por aquí saltamos de nuevo con cuidadito con cuidadito que sale fueguito por ahí vale 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 acá tenemos que pisar esto no sé para qué ah hicimos el puente así que ahora tenemos que regresar por ahí por allá por allá porque venimos acá por casualidad pero igual tenemos que subir por acá vale 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 ok amigos saltamos perfecto o vale se abrió la puerta ahora sí entramos por acá y miren hasta el momento no he perdido va que con sé que con sé si pierdo ya una mega de hoy 21 casi pierdo por la culpa de ese pelotocino chicos ese pelotocino no el pelotocino coltón hoy no miren en vez de la pelota sale el pequeño barri grandote y vale avanzamos de hoy no mamacita mejor me voy por acá lo vi venir demasiado rápido ok vale genial nos metemos por acá será que baja rápido será que baja rápido ahí no se mejor no vais y si baja rápido con cuidado chicos tenemos que hacerlo de uno en uno quería hacer de dos en dos pero me pareció que estaba complicado en esta ocasión ok vámonos aquí está ahí no miren acá no quién es este es el titán camaraman es el titán camaraman que viene con nosotros miren ok vale voy a abrir esto y acá abrimos abrimos vale genial y ahora como subo con cuidado que viene por mí pero les tenía que mostrar bueno no 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 les voy a enseñar el titán camaraman chicos subimos por acá vale genial y tenemos que subir por estas gradotas vale genial compañeros genial saltamos de nuevo otro saltito más y por aquí ya nos encontramos a miren por aquí podemos convertirnos en él pero supongo que es con robux también vale ya sabía ya ya sabía de un amor nos pueden regalar gratis vale genial por aquí ahora en cerramos esto ok genial y estamos subiendo por el ascensor vale ya está se terminó el ascensor y ahora por acá vamos a continuar por esto chicos miren por allá el fondo veo el piscis que vi tú y lo que se llama tiene su nombre ya me olvide ya chicos por aquí tenemos que saltar bien acá hay una pelea increíble con el titán camaraman hay el astro toilet chicos bien encontramos al astro toilet por acá vale genial corramos le aquí encontramos un martillo otro martillo del camaraman y otro martillo y por acá hay otro martillo vale genial y ahora por acá donde salto por acá ya genial vale 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 estamos bajando muy abajo y en esto se ha variado un poco hoy no casi me caigo casi me caigo pero por el momento rico no cae todavía no caigo chicos todavía no caigo perfecto hoy no nos tenemos el eructo vale vale genial genial aquí está ahora no es por acá aquí se parece un poco más a ver ok vale por aquí entramos ahora en la prisión tenemos que llevar escalera o no creo que no creo que hay escalera ojalá que sea escalera por allá aquí vemos más prisioneros aquí está el banco de la prisión miren vale genial a miren aquí está la escalera puesta esto sí nos facilita un montón las cosas a ver y ahora como le abro esto de acá como le abro esto de acá no puede abrir la que está perfecto se acaba de abrir y ahora entramos vale genial ok compañeros estamos ya por acá también por aquí también tenemos este viento que nos impide avanzar pero bueno vamos a ir saltando genial perfecto ahora saltamos por acá y nos vamos a la izquierda ok aquí está genial con cuidado que no hay muchas cosas que podemos caernos me pongo nervioso con estos obstáculos que están a punto de hacerme caer ok perfecto corte camino creo a ver qué tenemos que hacer acá hay así miren de casualidad corte el camino aquí saltamos ahora de nuevo vale genial aquí saltamos otra vez aquí otra vez y creo que por acá ya podemos saltarnos ok genial ahora tenemos que cerrar las válvulas ok a ver cerramos primero esta válvula que está por acá ahora cerramos la otra que está por aquí abajo a ver tengo que bajarme por aquí ojalá que no pierda perfecto chicos me sacrificé pero lo logré o que iba la quista y ahora nos faltaría la última válvula lo hemos hecho un poco extraño no cortamos camino y ha sido uno 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 chicos casi pierdo casi pierdo casi pierdo vale general ahora tenemos que volver a subir aquí está hoy amigos tengo miedo con estos obstáculos que intentan que pierda pero ya lo estamos logrando perfecto y ahora sí con las válvulas cerradas podemos continuar ahora que esto amigos qué les parece está genial esto vámonos por acá ahora ahí está a cuánto tiempo voy ya voy casi uno ya voy en los seis minutos creo vamos por acá díganme ustedes en los comentarios a ver miren cuánto tiempo lo logran yo acá tengo ya ahorita 430 segundos al final también les voy a decir cuánto me estoy demorando vale genial aquí está hoy nos saltamos estas cabezas no me hacen nada no que no me hicieron nada sólo me si me estaban asustando vale acá vemos muchos personajes de la alianza no veo muchos esquivis aquí y esquivi de barrio nomás miren ahí está el esquivi de barrio pero uno con cuidado que me caigo perfecto genial subimos por acá y estamos yendo más arriba cada vez ok vámonos por aquí ahora a no acá tenía que saltar aquí al frente como se me olvidó porque vale genial entramos y nos vamos de frente por acá bajamos vale genial y ahora que para llegamos donde estaría el chef barrio pero nos encontramos con speaker man jefe no puede ser así que vámonos por la bazooka compañeros vamos a agarrar esa bazooka grandota y atacar ese barriño no cualquier barriño a ese speaker seño ok cayó rápido chicos miren le dio un balazo y de un golpe toma 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 no te no chicos casi no se agarra no quiero ver si ya no es cara que iba de miren hasta el momento no me caído estoy haciendo una gran hazaña o que íbamos aquí más cuidadores el cameraman y por aquí saltamos perfecto compañero con un miren se activó la velocidad se activó la velocidad compañeros así me así si me gusta si me gusta o que iba de sigamos veloces sigamos pero ya no hay velocidad ahora ni modo los chicos ni modo por aquí saltamos y ahora quisiera ver quién va a ser el barri final ya estamos llegando para conocerlo ok por aquí subimos ok vale genial genial compañeros ok aquí está casi pierdo recordemos que estamos jugando el reto de no perder y yo casi pierdo ok aquí está genial uy 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 tengo miedo tengo miedo chicos tengo miedo tengo miedo de perder hay no hay no hay sí hay no hay sí hay no ok vale genial aquí está parece que lo estamos logrando vale tenía un poco de miedo a esas luces de agua que acabamos de pasar pero hoy no ya llegué al final así que creo que voy a hacer el lobby sin ninguna caída vale genial genial chicos aquí tenemos el escribir ah miren quién es él uy no una fotito para este compadre a ver aquí está para mi miniatura pues chicos ahí está perfecto aquí está ahora sí con cuidado que me agarra con cuidado que me agarra el modo fácil está que era un poco fácil acá le tiramos plátanos vale plátanos al científico todo y bueno aquí está en la cabeza le acaba de salir que era una sandía a mi bazooka vale si le estamos bajando la vida rápida lo bueno que no creo que no ataca creo que no ataca chicos vale ponemos por acá o que vale le seguimos disparando aquí estamos uno más uno más uno más y uno más ay no 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 me golpeó qué es esto qué es esto chicos bien como no me bajó vida pero me golpeó no puede seguir no puede ser desde aquí si lo voy a eliminar así te queda poca vida cabezón vas a ver a no y explotó allá o sea al hacerlo explotar a este amigo nos hizo volar en mil pedacitos muy lejos vale genial o quería subir al carro pero miren no se le transportó acá vale hemos ganado y el emblema así que me demoré exactamente 630 segundos que son algo de 10 minutos díganme ustedes en qué tiempo lo hacen chicos comenten en los comentarios y yo espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima cracks bye bye woohoo